Las firmas encuestadoras de República Dominicana tienen en sus manos un gran negocio, un negocio de millones y millones de pesos. Ya quisiera yo tener una firma encuestadora, aunque hay unos cuantos amigos míos que tienen firmas emergentes, que caramba, que se posicionan un par de años porque eso maneja mucho dinero. Ahora bien, el principal capital de una firmas encuestadora es la credibilidad. Por ejemplo, en el caso de la encuesta Gallup, lo que la hizo valer los millones y millones que hoy día cuesta esa firma en República Dominicana fue el hecho de que días antes de las elecciones del año 2012, la encuesta Gallup, que en ese entonces la tenía Pepín Corripio, sacó una encuesta que decía que Danilo Medina iba a ganar cincuenta y tanto a cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Un asunto así. Era un resultado insólito, increíble, o sea, como una firma encuestadora y un margen de ganancia tan microscópico. Bueno, pues, para sorpresa de todos, ese fue el resultado final. Hipólito Mejía con un punto dos, o menos un punto, por debajo de Danilo Medina. Tal cual reflejaba esa encuesta Gallup, que salió apenas días antes. A partir de ahí, la sociedad dominicana, los de abajo, los del medio y los de arriba, era si la Gallup lo dice. Eso es lo que va. Oigan, si la Gallup lo dice. Después de eso, la firma cometió excesos que contribuyeron a que su credibilidad local disminuyera, aunque hay que decir que esos excesos no vino de la firma como tal, sino de quienes habían comprado esa marca para manejar la República Dominicana. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? A que las encuestadoras tienen que bailar entre tener satisfecho al cliente que paga y mantener hasta cierto punto su credibilidad de cara a la población. Ese es el panorama que se le brinda o en el cual está bailando la encuesta RD Elige, que tiene números que son contradictorios. Porque RD Elige habla que Luis Abinader tiene una simpatía para ganar en primera vuelta por encima de un 50%. Pero ese mismo candidato, que es el presidente, gobierna en un país en donde esos mismos encuestados, en un 70 y tanto por ciento, dice que no se siente cómodo con el tema de la inseguridad ciudadana. En esa misma encuesta hay un porcentaje amplio por encima del 50, que siente que la calidad de vida en República Dominicana se ha deteriorado. Y usted dirá, estos son números contradictorios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues eso tiene una razón de ser, señores. Y la razón de ser de la contradicción de esos números es lo que plantea al principio. Simple, hay que mantener feliz al cliente. Y usted dirá, bueno, pero Luis Abinader no pagó esa encuesta. Ah, pero esa encuesta sale de un conglomerado de medios que depende de la colocación publicitaria del gobierno. Punto uno. Pero al mismo tiempo, ese conglomerado de medios depende de la credibilidad que tenga el resto de la sociedad en los comunicadores y en las opiniones que allí se emiten. Por eso, y como esos comunicadores van a hablar de esa encuesta, tienen que hacer ese show. El presidente sin cuantitanto. Ah, pero como todo el mundo sabe, y para nadie es un secreto que el tema de la inseguridad ciudadana tiene un asterisco, esa encuesta no se va a arriesgar a decir que la gente está satisfecha con eso en un 70%. No, pone lo que hay para que la credibilidad en ese resultado se le endose entonces por inercia al presidente. Ah, bueno, la lógica no es no digas que como en inseguridad el país está mal, como en alza de precios está mal, el presidente tiene que tener un bajo porcentaje. No, no me digas eso. Mejor dime que en aras de la credibilidad de la marca. Dime que el presidente tiene un 52. Está bien, creíble o no, no sé. Pero entonces, en los temas en los cuales la percepción de la gente es a la baja o negativa, ponme el puntaje que se corresponda con esa percepción para que la encuesta tenga un aura de credibilidad. Eso que acabo de plantear es lo que explica la dicotomía, la antítesis conceptual de esos números. Eso que acabo de decir. La delgada línea entre dejar feliz al cliente que paga directa o indirectamente y al mismo tiempo preservar la reputación. Y entonces tenemos los números disonantes, ¿no? De esta encuesta R de elige. El presidente, según la encuesta, gana en primera vuelta, pero en todos los demás ámbitos el país no está bien. ¿Qué explica eso? Bueno, mantener la reputación al tiempo que se tiene contento al cliente principal, que en este caso es el gobierno y el gobierno lo dirige. Luis Abinader, que casualmente es el hombre que planea reelegirse ahora en un par de meses. Espero que sea una estrategia de la oposición. Yo todavía espero. Bueno, es una estrategia. Déjenlo que él se mete en rojo, que suba en la dictatorial, y nosotros la vamos a tumbar en el tribunal constitucional, y le vamos a sacar capital político. Yo espero que sea eso. Y que no sean coños cómplices de esa vaina. Su evidencia, si no lo haces evidencia. Y ahí estamos internacionales. Y ahí sí tenemos que ir a la maldita plaza de la bandera. Que revivan esa sinvergüenza. Yo le digo a ti. ¿Eso que Mario está haciendo sería ilegal? Oye, no preso tuviera yo. Vía digital no se puede. Desde que se apromulen esto, yo no puedo decir esto. Vía digital no se puede hacer entonces. Tengo que aprovecharme ahora. No, nada. Tengo que aprovecharme ahora porque estoy preso. Tengo que aprovecharme. Espérate, espérate. Oye, oye este dato. ¿Dónde están aquí los mudos, los independientes? Un día como hoy debería estar Marino Zapete volviendo de su retiro. Ahora, hablando de eso. ¿Sabes? Nieve dijo, presidente retira eso. Dijo Nieve. Yuchi, ¿qué ha dicho? Y Altagracita ¿qué ha dicho? ¿Dónde están las voces respetadas, verdad? De este país consumada que no han salido a repudiar ese jodido artículo de esa ley que lo que viene a destruir todo lo que se ha acostumbrado ese jodido del país con sangre coño, a mí en Abel no lo mataron por un artículo y en la ciencia no desaparecieron por un disparate coño, pero ilegal, no legal si usted me lo pone legal hay un artículo y yo tengo que entregar todo si no me meten preso ya aquí es una una dictadura legal de calle se o lo exploto del gobierno y aquí nadie se indigna oye presidente una confusión coño, pero que timbale una confusión el presidente le preguntaron no, eso tenemos que sentarnos en una mesa a debatirlo porque con esa ley hay una confusión los pueblos los pueblos acostumbran a renunciar a ciertas libertades por seguridad y eso es un movimiento social normal ahora ¿cuál es el tema tan complicado de seguridad que tenemos aquí? que tenemos problemas con la mortalidad que ha subido la criminalidad pero aquí no estamos como en México aquí no tenemos terrorismo para nosotros censurar las libertades principalmente coño de la privacidad supuestamente con esa excusa para por la seguridad nacional y cuáles son los atentados que también que vivimos viviendo aquí en la República Dominicana ¿qué hicieron con puta Catalina? dejarla dejarla que se vaya para la mierda para pasarse al sector privado lo hicieron lo hicieron dejarla que se desplome para pasarla al sector privado mira como están con las edes que es lo mismo para allá que van para que también la medita el sector privado ya pusieron a Marrancini presidente del Consejo Unificado que es el mismo que tiene a 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 yo no le creo al gobierno aquí llegará un momento que vamos a tener que sentirnos dichosos con esta vagabandería porque si la justificación que utilizaron en Estados Unidos fue meterle dos aviones por suerte que no están metiendo sin arrugas y no están explotando el tren porque están explotando el tren para justificar porque exploten primero cuidado no que exploten primero porque el problema el problema es ahorita salen en el reporte de que mira lo que pasó en el metro y lo meten ahí no no lo que están diciendo fui yo porque están hablando mierda entonces lo que digo es pero mi hermano tenía que indignarse y esta y esta sociedad señores o sea el dominicano por dios está en vea yailín y toda esa pendeja y en entretenerse con contenido basura y en aplaudir a los políticos que le dan los 500 pesos y ahora no le exigen y yo repito aquí hay una sospecho un sospechoso silencio de la oposición porque eso no pasó por el congreso sin arrugas porque lo aprobaron se aprobó en la cámara baja y se aprobó en la cámara alta se aprobó y está ahora reposando en el escritorio del presidente ¿le explotaron al presidente? sí ¿es una iniciativa del presidente? sí se hizo el loco diciendo que no que está confundido ningún confundido se está haciendo de pendejo y quiere acoger uno de pendejo y quiere decir señor presidente no nos va a acoger de pendejo no hay ninguna confusión estamos claros de lo que hay aquí el maldito problema es si hay un contubernio con la oposición y aquí a mí tienen que darme claro porque yo el primero que se me cruce diputado senador se lo voy a preguntar y lo voy a grabar coño que vengan aquí a la entrevista que va a tener que decir aquí si usted está de acuerdo o no con esa vaina cuando coge su turno ahí en el congreso que es el mejor momento porque usted tiene ahí su inmunidad parlamentaria de oposición que dé su gana y ustedes ven ahí ustedes ven a Faride como salía Faride debió reivindicarse en eso porque esa es otra que está ahí y sabía eso y de oposición que hablan todos los días todos los días habla Iván Lorenzo acabando con el gobierno todos los días y es de la oposición y es del PLD y Omar opina también y es de la fuerza del pueblo y de la oposición porque esto no salió ahí en el congreso cuando estaban hablando cuando cogen su turno porque nos separaron miren quieren me tratar ahí y no estamos de acuerdo yo no he visto una grabación parlamentaria de ninguno de ellos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1